Mire, nosotros seguimos con el mismo ritmo que veníamos el año pasado, inaugurando obras, comenzando nuevas, licitando obras, y la DIPAI la verdad que está bastante abarrotada de trabajo. Pero la Ucra decía la obra nacional desapareció de la provincia, ¿es así? La obra pública nacional está prácticamente desaparecida. Nosotros todavía mantenemos un muy buen ritmo de obra y lo vamos a tratar de sostener porque sabemos que hoy por hoy la provincia con la obra pública trabajan mucho más de 20.000 personas de la Ucra, en blanco, que están trabajando en distintas obras, que muchas se van a terminar, pero hay muchas que se van a empezar. Obviamente que sabemos que a nivel nacional hubo un recorte muy importante, primero lo que era el gasto público, y lamentablemente el gobierno tomó en cuenta que el recorte de gasto público de la obra pública, creo que es un error tomarlo así porque el concepto es equivocado, pero sí, es preocupante a nivel nacional, digamos, todas estas licitaciones que no van a salir de inmediato, por lo menos, y bueno, es distinta la situación en la provincia, pero estamos en un momento de crisis. Complicada la situación, no hay buenas perspectivas a nivel país sobre el sostenimiento de la obra pública y privada, y bueno, y si me está haciendo la obra pública, acá en Santa Fe se sostiene a un ritmo muy bajo, pero tampoco hay perspectivas de nuevas obras de inicio que están licitadas y tal vez algunas ya adjudicadas, pero no. ¿Y lo ha pasado con las obras que tenían financiamiento nacional en nuestra región? ¿Algunas se pararon, continúan paradas? ¿Cuál es la situación? Desaparecieron. ¿No hay obra nacional financiada? Hay obras, pero no, yo la verdad que tenemos algo, no, desapareció todo. Si digo este estancamiento que ven en el sector de la construcción y hasta caída de algunos puestos, ¿lo ven en Santa Fe en particular o en toda la provincia? En general es completo. En la ciudad, por el movimiento y por la dinámica de la ciudad no se aprecia, pero lo que es interior, sí, hay totalmente un parorama desolador. ¿Tienen cuantificados los puestos de trabajo que se han perdido? ¿Desde cuándo? No, no, no sabemos. Sabemos porque las obras se cierran y no arrancan o se suspenden y no comienzan. Licitaciones como la Ruta 11 que no arrancan. Obras como la cárcel federal en Coronda, suspendidas de hace un año y no arrancan. Todo así, o sea, todo lo que va a arrancar, pero no arranca. Gracias a todos.